Siguiendo con la sección invitados, llegó el momento de recibir a la ingeniera Constanza Castillo. Ella es líder de operaciones de FANIOT. FANIOT es la primera fábrica argentina de nanosensores orientada a la ciencia y a la educación innovadora. Constanza nos va a estar comentando cuáles son las propuestas para el sector educativo, su kit, su plataforma, sus simuladores, como así también las soluciones que desarrollan para ciudades inteligentes y movilidad sustentable. Hola Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias Marcelo y Ernesto por invitarme a Educación y Tecnología. Un placer estar aquí con ustedes y contarles un poco qué hacemos en FANIOT desde Misiones Argentina en esto que es un consorcio público-privado dedicado a todo lo que es la nanotecnología IOT. Nosotros en FANIOT estamos desarrollando productos y soluciones que están orientados a educación, ciudades inteligentes y movilidad sustentable. En todas nuestras áreas que venimos desarrollando desde 2019, que es cuando se creó el consorcio público-privado, en donde quienes conforman el consorcio es parte del Estado Provincial de Misiones, representado en su Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y de ahí es nuestra vinculación con la educación tan fuerte, con Marandú Comunicaciones, Sociedad del Estado, que es una empresa que lleva conectividad a todos los lugares en Misiones, y ahí es que también nosotros cobramos mucha potencialidad de nuestros desarrollos IOT, y con lo que es Polotic, que es un espacio dentro del parque industrial y de la innovación en Posadas, en donde se desarrollan muchos procesos tecnológicos vinculados a industrias. Y por supuesto, parte del consorcio está representada en Smart Cultiva, en sus cofundadores Ayer NBN y Martín Bueno, que tienen más de 10 años de experiencia en el mercado, y bueno, Martín Bueno fue una de las primeras personas que trajo Internet a la Argentina hace más de 20 años, entonces tenemos mucha potencialidad de desarrollar tecnología de última generación. En esto, como yo les comentaba, nosotros nacimos en el 2019, a fines de ese año, y siempre nuestro foco fue educación. Por eso es una de las áreas en donde nosotros tenemos muchos desarrollos. Y lo primero que desarrollamos para educación fueron los KidMaker IOT, que son módulos educativos encastrables, que no tienen nada que ver con lo que es Arduino, que anda circulando mucho en el mercado, sino que esto es algo desarrollado a partir de la experiencia que tienen Misiones en lo que es su escuela de robótica, su escuela de educación secundaria de innovación, y todo lo que vienen desarrollando en educación disruptiva estos últimos años. Entonces nosotros desarrollamos unas placas educativas, que tienen toda conectividad a IoT, tienen capacidad para generar desde un robot terrestre, desde un celular, y cualquier proyecto tecnológico que quieran vincular a IoT, y siempre cuando hablamos con tecnología IoT, IoT o Internet de las cosas, hablamos siempre de lo que es Wi-Fi, pero nosotros vamos un paso más en los desarrollos para que los estudiantes tengan la potencialidad de generar proyectos escalables, que no quede todo en una maqueta o en un prototipo sobre el escritorio, sino que puedan hacer proyectos robustos. En ese sentido, para nosotros es muy importante llevar la tecnología y la innovación a todos los puntos, a todas las instituciones, independientemente de donde se encuentren. Entonces siempre haciendo foco a lo que es escuelas que tienen poca conectividad, o escuelas que están muy alejadas, a veces no llega la fibra óptica o el Wi-Fi. Entonces nosotros en ese sentido incorporamos lo que es GSM, que estos son los datos de los chips de telefonía celular. También hay lugares donde no hay señal de teléfono, eso es una realidad en muchos lugares de nuestro país y del mundo, eso sigue sucediendo. Nosotros incorporamos lo que es tecnología LoraOne, que es una tecnología en donde se envían datos muy pequeños a largas distancias. De esta manera no hay ninguna forma de que ninguna institución, ningún docente o estudiante se encuentre aislado, se encuentre apartado de esta tecnología. Por eso justamente en todos estos procesos de desarrollo tecnológico, sobre todo para educación, pensamos siempre en que sea un proyecto que integre y no que excluya, y que sea siempre de manera colaborativa. Por eso todos nuestros desarrollos siempre van vinculados a plataformas educativas, en este sentido del PAN Hub, que es un espacio virtual colaborativo de innovación abierta, en donde docentes y estudiantes de diferentes puntos de localidades, de provincias y de todo el país, pueden compartir códigos, pueden compartir proyectos tecnológicos, que como nosotros entendemos que los proyectos tecnológicos no solamente es qué uno puede hacer con la herramienta, en este caso con nuestras placas IOT, sino qué más viene asociado. Por ahí hay muchas instituciones educativas que tienen impresoras 3D y por ahí no saben cómo incorporar esto en los procesos de aprendizaje. Bueno, nosotros desarrollamos todos unos complementos que acompañan a las placas educativas que tienen que ver con diseño e impresión 3D. Todos estos modelos que son susceptibles a ser personalizados por los estudiantes, por los docentes, por todas las instituciones, están disponibles en esta plataforma que se llama PAN Hub, en donde cualquiera puede cargar, siempre validado por la comunidad educativa, porque esto es un sistema de comunidad donde se validan cada uno de los proyectos, con un usuario y contraseña, con un representante jurisdiccional, obviamente ligado a la educación, que pueda verificar que todos estos proyectos tecnológicos son funcionales y tienen código asociado y tienen archivos. Estos están disponibles para con la comunidad y cualquiera puede interactuar con los participantes de esta comunidad, que es la plataforma virtual PAN Hub, que acompaña a las placas educativas IOT y al FAN Board. El FAN Board es un sistema robótico para educación disruptiva, es terrestre, posee más de 40 componentes en donde se pueden identificar desde sensores, cámaras, MP3, bases LED, pantallas OLED, y tiene un montón de capacidades que le permiten al estudiante empezar a incorporar conceptos que tienen que ver con robótica móvil terrestre. Todos nuestros desarrollos son 100% argentinos, no hay nada que se importe, todo se desarrolla y se produce acá en nuestra planta, en el Parque Industrial en Misiones, todo desarrollado por ingenieros y técnicos que son misioneros, obviamente, y bueno, siempre haciendo foco en que las placas, todos nuestros desarrollos sean programables, todo es programable tanto para los que primero están dando sus pasos en lo que es programación en gráfico o programación en bloques, y si no, programación en código. Que nosotros dentro de los desafíos que tenemos incorporados en la plataforma virtual de Fan Hub están los dos modelos, en donde cualquier estudiante docente puede iniciar su aprendizaje, sus primeros pasos en este mundo de lo que es robótica educativa, de algo, con cualquiera de las dos formas. Nosotros también, uno de los desarrollos que están orientados a educación y que hoy en día seguimos desarrollando y pronto va a estar en muchas escuelas técnicas del país, es la unidad de negocios que se llama Fan Lab. Fan Lab es una unidad que se dedica a simulaciones 3D. Nosotros actualmente estamos desarrollando con Fan Lab un espacio virtual en 3D que se asemeja a lo que son los videojuegos en cuanto a interfaz, a capacidades, y en este campus virtual que está mediado no solo por lo que es sustentabilidad del ambiente, o sea, acá nosotros abordamos un montón de conceptos que tienen que ver con cuidado del ambiente, y también con conceptos que tienen que ver con seguridad e higiene. Muchas veces en los talleres, sobre todo en prácticas en escuelas técnicas, hacen mucho hincapié en lo que es seguridad e higiene en el manejo de las herramientas y los materiales. Entonces nosotros en este simulador 3D que fue generado con un aporte del INED y con vinculación de ellos de su docente y sus aportes, un espacio virtual que posee cuatro laboratorios que están orientados a robótica, a ingeniería, que ahí vemos un montón de espacios de lo que se ve en escuelas técnicas en sus talleres, a CTECH, que es tecnología aplicada al agro, y química. En estos espacios virtuales, cada usuario, estudiantes y docentes pueden interactuar, ya que es una plataforma multijugador, en donde cada uno va a poder ir resolviendo actividades que tienen una interfaz gráfica realista. La idea de lo que fue SpanLab como una herramienta más para el aprendizaje fue que el estudiante, entendiendo que estamos en esta situación de pandemia y que a veces muchas instituciones no pueden acceder, por ejemplo, a una CNC para corto por el costo que tiene, proveer una herramienta que sea una simulación real de lo que ellos se van a encontrar en la vida real en un entorno completamente seguro. Porque también, como te mencionaba, todo esto de lo que es seguridad y higiene se trabaja en esta plataforma virtual en donde los estudiantes van a poder ir seleccionando diferentes elementos de protección personal y haciendo uso de estos equipamientos y maquinarias que son en escala producidos virtualmente como es uno en la realidad. Hay impresoras 3D, los estudiantes van a poder interactuar con impresoras 3D como si lo hicieran en la vida real, lo mismo con un montón de maquinaria o con compuestos químicos. Bueno, en esto que hacemos en FANIOT y en FANLAB es como muy orientado a educación, pero también nosotros en todo este último año de pandemia desarrollamos soluciones para el COVID en donde tenemos algunos sensores que son orientados exclusivamente para poder salir adelante de esta situación en donde, bueno, tenemos los primeros termómetros infrarrojos digitales IOT desarrollados 100% en argentino que son tres modelos básicamente, uno que inclusive posee lo que es el seguimiento y el monitoreo de lo que es el ingreso y el egreso de personas dentro de una institución, esto viene a resolver mucho de lo que es el registro de huella dactilar cuando uno ingresa y egresa a una institución, por ejemplo, un ministerio o un espacio de trabajo o una escuela también que va asociada a tecnología RFID en donde cada tarjeta posee los datos de la persona ya sea el estudiante o el docente y con esto se puede ir registrando los ingresos y los egresos con temperatura corporal de la persona temperatura ambiente y humedad ambiente esto viene asociado a un software que puede monitorear y predecir y hacer un análisis de grupos de riesgos hay muchos esto digamos cuál es la utilidad que posee esto de poder predecir grupos de riesgos en cuanto a presentar alguna temperatura que puede estar asociada a alguna patología como por ejemplo COVID es que uno tiene que aislar grupos no tiene que aislar completamente la institución sino el grupo que está en riesgo por ahí si tuvo una persona presenta una temperatura alta y después por ejemplo tiene COVID se puede aislar a la persona y al grupo con el que tuvo contacto estrecho y no a toda la institución esto es muy útil se está utilizando en muchas instituciones del estado muchas instituciones educativas también y bueno esto lleva un control y una trazabilidad de cuáles son los parámetros que por ahí pueden llegar a incidir en algún riesgo en los grupos y también tenemos los sensores que miden dióxido de carbono que justamente viene a contribuir a esto de entender cuando los espacios están con una calidad de aire suficiente como para mantener las ventanas cerradas o que requieren ventilación esto tiene mucho que ver con el programa ventilar de Nación en donde bueno estos dispositivos que miden dióxido de carbono en ambiente justamente como son IoT uno puede estar en otro espacio por ejemplo en las escuelas puede estar en la dirección la pantalla o cualquier docente lo puede tener de su celular la información y puede estar sabiendo cuando hay que ventilar porque esto siempre es todo con parámetros con alarmas configurables en donde bueno uno puede configurar si quiere que haga un sonido que cambie de luz y con esto bueno se genera toda una confiabilidad del espacio donde se están dando por ejemplo las clases esto es en cuanto a soluciones para el COVID que nosotros desarrollamos y lo último que nosotros nos orientamos mucho y que tenemos una fábrica abierta hace muy poquito tiempo es la unidad de movilidad sustentable que se llama Hamelbot en Hamelbot nosotros desarrollamos todo lo que es movilidad sustentable y en eso hacemos referencia a vehículos eléctricos alimentados con baterías eléctricas y con paneles solares incorporamos además de todo lo que es la tecnología de sensado IoT con estas dos soluciones cuidado del ambiente y reducir huella de carbono en lo que es combustión y demás en esto nosotros actualmente venimos trabajando y desarrollando lo que es un sistema robótico agroexplorador Wampa 1 es un nombre eso vamos a estar lanzando y presentando en los helechos en Obera Misiones dentro de muy poco tiempo esperamos que sea dentro del mes de los primeros días de julio y también para digamos esto es todo soluciones pensadas siempre para el pequeño productor lo que es el Wampa 1 pero eso no quiere decir que no lo puedan utilizar otros tipos de productores agropecuarios en esto también pensando siempre en el agro y el aporte que nos hace desarrollamos lo que se llama Wampa 2 que es un tractor eléctrico este es el primer tractor eléctrico 100% fabricado en Argentina que posee además de todas las bondades de lo que es un tractor eléctrico lo que es nuevos materiales en su construcción paneles solares y sensores IOT eso lo hace único en el mercado y nosotros lo venimos desarrollando acá en Misiones Argentinas dentro de otro de los desarrollos que tenemos en movilidad sustentable se encuentra el biplaza eléctrico que es un vehículo eléctrico con un espacio para dos personas que está pensado para la ciudad en estas ciudades inteligentes que nosotros también desarrollamos muchos sensores se suma este vehículo que permite no solo disminuir lo que es el smog el ruido ya que al tener estos tipos de motores nos generan contaminación acústica lo cual contribuye a la sustentabilidad general de la ciudad y además nosotros bueno como para cerrar otro segmento que tenemos siempre hacemos soluciones para industrias diferentes tipos de industrias para la madera para lo que es logística también lo que es refrigeración mucho que tiene que ver con temperaturas tenemos muchos desarrollos que bueno cada industrial nos puede pedir algún sensor en particular como para para poder contribuir con su industria así que bueno desde desde España OT siempre estamos innovando y desarrollando no solo para educación sino para toda la Argentina en materia de tecnología y ayer